Con la muerte de un ser querido no solo se tiene que luchar con el dolor emocional del momento, sino también con la inquietud de buscar un buen establecimiento que otorga un decente servicio funerario. Desafortunadamente, según datos proporcionados por la diputada del Congreso de Baja California, Mónica Bedoya, se han registrado numerosos abusos hacia los ciudadanos, motivo por el que fue presentada una iniciativa para modificar la ley de salud pública y se puedan regular dichos comercios. Y todos lo sabemos, que las funerarias algunas hacen, o todas por decir, exceden en los cobros, es decir, por ejemplo te dicen que te van a cobrar una cantidad, ya a la hora del momento te empiezan a cobrar, es que faltaba la cafetería, es que ese tipo de ataúd no era, es que entonces hay un abuso y hay un abuso por la situación tan sensible que en el momento que tú pierdes un ser querido. Inspectores de los ayuntamientos serán los encargados de otorgar sanciones a los negocios por no exponer a la vista de los usuarios la tarifa de los servicios funerarios y especificar los costos directamente en los contratos, además de mantener un control sanitario, ya que se han presentado casos de reciclaje de ataúdes. Sí he leído y he oído algo sobre los abusos, sobre todo en contratos que hacen anteriores y luego le meten otras cláusulas después, ¿verdad? No, pues todo es necesario para mí de la comunidad, de que pues esto, tú sabes donde quiera, en todas partes hay manera de querer ganar algo más, ¿verdad? Te cobra y te dice que ya está todo pagado y ya después te hacen cobro esta. He oído, no, no, no me costó. Muchas funerarias que se estaban yendo recio y pues muchas veces ahorita como está la situación aquí en México, no alcanza el dinero y ya con el problema que tienes, imagínate lo duro que es para uno. Se obligará a los propietarios a pertenecer a un registro de funerarias a nivel estatal. Esto debido a que en el país solamente el 50% está inscrito en un padrón. La propuesta fue turnada para su estudio a la Comisión de Salud de la 21 Legislatura. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.